Hola, soy Santiago y estamos en un nuevo video para el canal y en el video de hoy nos encontramos en Skywall con una persona muy pero muy especial ¿Qué hace aquí, Noni? ¡Nonito! ¡Hombre! Claro que eres tú, chicos, antes de nada quiero que deje tu pedazo de like y vamos a intentar llegar a 125 likes para más vídeos ¡Oye! ¿200 likes? ¿Vale? ¿200 likes? ¡Lol! Se ha cebao ¡Ya estamos aquí, Nonito! ¿Sabes que no se puede hacer, Tim? Vale, pues sí Exacto, sí, es lo que te hacía, en HT le quitaron el rango ¡Ah, no, no, no! ¡Pero no, no, no quiero! ¡Ah, que yo no tengo rango! ¡Ah, X, X, X! ¡Bueno, no pasa nada! ¡Oye, no quiero hacer team contigo! ¡Fuera de aquí! ¡Oye! ¿Que voy para tu isla? Pues entonces no voy para tu isla, ¿eh? Tú no vengas aquí porque te revien... te recteo Más bien, mira este ¡Ey! ¡Uy, uy, uy! ¡Ey! ¡Me he metido la niña! ¡Ay, ay, ay! ¡Que tengo para de ahora! ¡A ver qué haces! ¡A ver, a ver, espera, espera! ¡A ver, espera! ¡Haz matado a uno! ¡Este puede ahí! ¡Hago el movimiento, se avantija! ¡Claro, claro! Ya has caído ¡Y por aquí! ¡Mira! ¡Queda, Tim! ¡Queda, Tim! ¡Pues no se puede hacer, Tim! ¡Eso es! ¡Hasta luego! Se cae ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡Que se lo hace! ¡Se lo hace! ¡La piña de mierda! ¡La piña de mierda! ¡Vete a tomar por el culo! Vale, chicos, ya estamos aquí de vuelta y a ver... Vamos a hacer una cosa súper especial en los tiempos de Mousen. Vamos a ver qué se nos sale. Es un súper cañón, porque no es ni un cañón, es un súper... A ver... ¡No hay espacio! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se puede hacer, amigo! Han botado más y que los cofres son una caca y no hay cubo de agua. ¿No hay cubo de agua? Pues mueres, ¿no? Con la caída. Casi. Bueno, pues será. Vamos a trolear. Vale, compañero, el estilo sur. ¡Cuidado! 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 Eso es. Sí, sí, te ayudo. Te doy apoyo moral desde aquí. ¡No! ¡Tu madre! ¡Sí! ¡No! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Escúchame! ¡Sí! No podemos hacer team, pero vamos a hacer team disimulado en plan... ¡Oh! ¡No te veo! ¡Ah! ¡Yo tampoco! ¡Ey! Pues veme siguiendo, pero disimulado, ¿eh? Sí, 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 tranquilo. Vale, voy a por el que está por el... Venga, te sigo. Sí, sí, sí. A ver, yo soy malo en los brilibriches esto, ¿eh? Yo, de hecho, lo hago sisteando. A mí se me da muy bien el friendly sandwich. Vale, sígueme, compadre. Mira, hay un tío aquí. Voy, 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 voy. Vale, vale. Hay dos personas. Aquí habrá sangre, cabrón. Vale, vale. Espérame, espérame. Que no quiero... ¡Que vuelas! Estaría guapo un PvP... Tú contra mí. ¡No! Espérate, que le subo. Voy, 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 voy. ¡No! ¡Qué triste! Tercera partida y la mejor, porque a la tercera va la vencida, ¿no? O algo así era. Bueno, más o menos. Dime. ¡Eh! ¿Qué me viene? Aguanta, ¿eh? No mueres, que tú eres un poco pringado. Así que... ¿Ah, sí? ¿Pero qué dices? ¿Por qué lo dices? Si soy buenísimo. Porque te conozco. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, no os veo un tío por aquí. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que quiero ir al medio. Voy al medio y hacemos como si no nos vemos en el medio. ¡Eso, eso! ¡Me parezco! Mentira, mentira, mentira. ¡Eh, eh! Os relajáis. Vale, vale, vale. Estoy en el medio. ¿Y a dónde estás, princesa? Estoy yendo al medio. Voy para allá. ¡Andale! ¡Uy! 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 ¿Dónde estás? ¡No! 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 ¿Sabes lo que ha pasado? ¡Eh! ¡Qué puedes hacer los co... ¡Eh! ¡Le activo esto! ¡Activo la... ¡La plata! ¡La plata! ¡Que no hace nada! ¡Que no explotas! ¡Sí, pero después de lo super tarde, cabrón! ¡No, no! ¡No! ¡Que algo ha pasado de mí! ¡Que ha pasado de mí! ¡No! 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 ¡Que fracaso! No llegaba. Última partida, pero va a ser la mejor. Tengo el presentimiento porque somos chinos. Pero si este mapa es de China o algo así, ¿no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Viva el aluculente! ¡Esto, eh! ¡Eh! ¡Pokémon Go! ¡Vale, compañero! ¡Vámonos! ¡Te veo! ¡Te veo, Noni! ¿Vas chetado? Voy, voy, voy chetado. Voy chetado. Bueno, todos fueron, pero no pasará. Vale, ¿son dos de esas? ¡Aquí! ¿Eres tú que me has disparado ahora? ¡Sí! Puede ser. Sí, era yo, de hecho. Vale, está disparando a uno. Te veo. Voy contigo, el Tinder de la distancia. Noni, me vas a morir tú. Noni, por favor. ¡Que no fueras! ¡Deja, Noni! No le doy ni una. Cuando me intento. No, no, no. ¡Lo tiro! ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Buenísima! Pues vente, venga. Tíntete a distancia, que no quiero... Mira esto. Aguanta, ¿eh, cariño? Sí, aguanto. Estoy dándole a uno con flechas. Aquí estoy, aquí estoy. Vale, vale. Pero no, que no, que si no se cree... ¡No te veo! Eso es, así, así. ¡Toma! Pues no te veo de verdad, así. ¡Ay, no te veo! ¡No te veo! ¡No sé dónde estás, eh! ¿Dónde estás, piso? ¡No sé! Me van a marear. ¡Gual no lo vas a ganar! Vale. Tú, 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 tú. ¿Cómo vas, piso? Yo voy mucho chetado. Yo intento ir mucho chetado, pero es que voy fatal. A ver. Tengo cuero. Son las patas. Es que eres un pringado. Vale, te relajas. Vale, vale, vale. ¡Veo uno! ¡Veo uno! ¡Veo uno! ¡Sí! ¡Veo uno! ¡Veo uno! ¡Ah, sí, eres tú! ¡Es un juego de mierda! ¡Eh! ¡No te fudes! ¡Solo es un juego! ¡Es un juego de mierda! ¡Ah! Vale, Esteban sí que va a ser la última partida porque es que hemos dicho, bueno, no hemos ido sin hacer lo de AT&T y es que no. ¡Qué fracaso! Oye, pues me ha tocado un cubo de lava, eh. A lo mejor me toca un cubo de lava. ¡Ah, sí! ¡Hay agua! ¡Hay agua debajo de la isla, Noni! ¡Tío, hombre! ¡A ver! Sí, y si tiene... ¿Cómo que hay algo de la isla, tío? ¡Yo no lo nada! Pero que sí. Coge un pico y pica el Iron Key también y te hace un cubo. ¡Ay, qué peneza! ¡Bueno agua! ¡No voy a hacer un cubo tan cual, compañero! Vale, vale. Yo tengo ya, eh. Voy. Cañón y... Pero... ¡Cuando quiero atar con el cañón, eh! Eso, eso. No, 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 ni no. ¡Que no me di a mí! No me lo puedo de creer. ¿Ya mató? ¡Sí! Voy a hacer el cañón por ti. Todos en los comentarios. Venga. Vuelve el genio. Vuelve la máquina de los cañones. Yo soy cañón y yo soy una historia en la vida. Dale, duro. Sigo. ¡Jupeto! ¡Puto juego de mierda! Y chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, pegar un pedazo de like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Tenéis el canal de Donnie en la descripción. Pero no hace falta decirlo porque, vamos, qué triste. Activad la campanita y sabéis cómo se caen un tonto con intriga. En el siguiente vídeo te lo digo. ¡Adiós! ¡Adiós!